El INSE cumple 58 años de contribuir al desarrollo educativo de América Latina y el Caribe a través de la innovación tecnológica. Al respecto, nuestro director general, el licenciado Guillermo Kelly Salinas, nos brinda el siguiente mensaje. Muy buenos días. El día de hoy, 30 de mayo de 2014, el Instituto Latinoamericano cumple 58 años de existencia. Fue creado en Montevideo, Uruguay, en 1954, como el Instituto Latinoamericano de la Cinematografía Educativa. Ya desde entonces existía la visión de parte de los países de la región y del mundo entero sobre la importancia que los medios electrónicos irían a tener en la educación. Esto permitió que se creara la institución con sede en la Ciudad de México ya en 1956. Desde entonces, nuestra institución ha pasado por diferentes etapas, ha tenido cambios importantes a lo largo de los años. En 1978 se firmó y se suscribió el convenio de cooperación que ahora lo rige. Estamos en una etapa ahora muy importante, nueva, en donde el avance tecnológico en el uso de los medios electrónicos en general, el internet, la computadora, han logrado un avance muy importante en diferentes aspectos de nuestras vidas. En el caso de la educación, es especialmente significativo la importancia que la tecnología tiene y puede llegar a tener para impulsar la calidad de la educación y también la equidad educativa. En esta etapa, en la que a mí me ha tocado el privilegio de liderar a la institución, estamos en un momento muy crucial en donde es importantísimo que la institución se renueve para poder ser un instrumento eficaz y pertinente en el apoyo a los países miembros, a sus gobiernos y a sus pueblos, en el uso de los medios electrónicos, de la comunicación educativa en general, para apoyar las políticas y los proyectos específicos que los países tengan en este campo tan importante. Yo me comprometo ante todos ustedes a trabajar muy arduamente para que podamos avanzar juntos de manera coordinada para poder lograr los propósitos que conjuntamente nos tracemos en las próximas semanas. Para ello, se ha elaborado un documento base para la discusión por parte de los países que integran esta institución y con ello vamos a poder lograr, estoy seguro, los consensos que necesitamos para seguir avanzando. Quiero finalmente aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los países, a sus gobiernos, también de manera especial al presidente actual del Consejo Directivo, que es el licenciado Emilio Chaufet Chemor, que es nuestro presidente y es secretario de Educación. Agradezco entonces a todos el trabajo que se ha logrado a lo largo de estos años y esperamos que en los próximos podamos inaugurar una etapa muy importante, significativa, en el desarrollo educativo de nuestros países. Muchas gracias. Hemos llegado al final de Horizonte Latinoamericano. Les invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla o bien escríbanos un correo electrónico a horizontalatinoamericano.ilse.edu.mx Su opinión es muy importante para nosotros. Muchas gracias y hasta luego. Gracias.